Hola amigos y amigos de Le Bontero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Nos encontramos en el nuevo showroom de Downfen Motor Costa Rica. Pasemos a conocer qué hay de nuevo en esta nueva sucursal y además conozcamos también un poco sobre la visión corporativa de Grand Motor y Coricar. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, Empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Y bueno, para comenzar a dar una vuelta por este showroom y también conocer un poco más sobre qué ha sido de Grand Motor y qué ha sido de Coricar, estamos con Daniel Roslestone. ¿Cómo estás Dani? Hola Ale, ¿todo muy bien usted? Todo muy bien. Dani es el director de Coricar y también es director de la empresa Grand Motor, representante de marcas como Jack, Downfen y muchas otras que vamos a estar conociendo muy pronto por una visión muy interesante que se está haciendo en toda la empresa. Dani, finalmente Downfen cuenta con un showroom exclusivo para la marca. Así es, bueno, estamos muy contentos con este nuevo showroom. Ale, es otra cosa, un giro de 180 grados de donde estábamos, las instalaciones en general. Estamos, creo que una ubicación bastante más accesible para el público y en el corazón de la industria en Costa Rica. Entonces, realmente muy contentos, orgullosos y a la vez emocionados de lo que viene para Downfen en Costa Rica. Buenísimo. Y antes que ustedes se pregunten, ¿dónde estamos? Entonces, ¿dónde está la nueva sopursal de Downfen? Acá tenemos Grupo Q, al frente tenemos Onda y muy pronto esos edificios que tenemos por acá van a ser Cherry Costa Rica. Solo con ver el showroom, los acabados y el espacio se nota mucha la diferencia y yo creo que a la marca ya le hacía falta un cariñito de este tipo. Así es, Ale, bueno, estamos muy contentos. Implementamos aquí, es el primer showroom de Downfen en Costa Rica con el estándar más elevado de la marca a nivel mundial. La fachada, todos los acabados internos son de un muy alto nivel y realmente como la marca lo merece, con un line-up de productos que estamos seguros que va a tener un éxito muy importante en Costa Rica en los próximos meses. Con una estrategia muy agresiva que está por venir. Dani, interesante también que ustedes no solamente están haciendo cosas como este showroom, sino que están compitiendo muy agresivamente en precios de los vehículos eléctricos. Por ejemplo, el Freight se acaba de bajar de precio. El Nanobox es el vehículo más asequible que tenemos en Costa Rica. Así es, bueno, Donfen es un pionero, un líder a nivel mundial en movilidad eléctrica. Hoy en día, nuestros dos caballitos de batalla en la parte eléctrica son el Freight, como usted bien menciona, y también el Nanobox. Pronto vendrán más modelos. Son carros sumamente competitivos, con las mejores extras, la mejor calidad, la mejor tecnología y con precios que realmente, repito, y como usted dice, le son fuera de lo acostumbrado. Un Freight que mide 4.6 metros con un precio de los 29.990 dólares es algo que no se ve en la industria, es algo que no se ve en Costa Rica y realmente venimos con una estrategia rompedora con este modelo que es relativamente nuevo en el país. Así mismo, el Nanobox ha sido un modelo ganador que inicialmente empezó como el EX-1, que se ve tanto en las calles y que hoy con este nuevo diseño que tiene, ha traído muchísimo al público. Es el carro eléctrico más económico de Costa Rica, de los 16.990 dólares. Es un mini SUV realmente y con bondades de extras como la pantalla que tiene de 9 pulgadas, cámara de retroceso, un maletero de 300 litros, que eso es muy destacable en el segmento en el que está, que tiene todo para ser un ganador. Ya es un ganador en Costa Rica y sabemos que en los próximos meses se va a empezar a ver mucho más en las calles. Igual me gustaría mencionar, Ale, que estamos inaugurando este nuevo showroom en La Uruca, pero también el mes pasado en City Mall tuvimos la apertura de Don Feng y en los últimos meses, entre octubre, noviembre y diciembre, Don Feng también abrió las puertas en Heredia, abrió las puertas en Liberia y abrió las puertas en San Carlos. Entonces, en tan solo un par de meses, Don Feng ha pasado a tener un showroom en Costa Rica a tener ahora seis y realmente sabemos que con la diversidad de productos y también muchos más modelos eléctricos que están por venir muy pronto, la marca se está posicionando y se va a posicionar cada vez más en nuestro país. Dani, a usted igual que a mí nos encantan los datos de las fichas técnicas. Repasemos rapidito estos dos modelos 100% eléctricos que tenemos en Costa Rica. Y bueno, Daniel, comencemos con el Friday, es un vehículo que bien has dicho que tiene una relación calidad-precio muy interesante, ya este vehículo cuenta con review, ya tiene también prueba en carretera, lo subimos a las fábricas de Santana, el desempeño es muy bueno, tiene un motor en la parte delantera de 150 kW y pues el precio la verdad es que está muy bien. Así es, Ale. Bueno, estamos muy contentos con este modelo que se adicionó hace poco a la familia de Don Fenn en Costa Rica, lo tenemos disponible en dos versiones, la versión Lux y la versión Flagship con 430 y 630 kilómetros. Como decía usted, Ale, muy bien, el carro tiene una relación calidad-precio extras que yo creo que no tiene ninguno porque un carro con las dimensiones que este tiene de 4.6 metros a un precio que arranca desde los $29,990 dólares, me atrevo a decir que no hay ningún otro así en el mercado de Costa Rica y todo esto sumado a que no es un carro para nada básico, viene muy bien equipado, tanto en el exterior que todo es en LED con aros de 19 pulgadas, en el interior tiene las dos versiones, estamos hablando de las dos versiones, cuentan con sonro panorámico, cuentan con cámara de 360 grados, asientos full en cuero, asimismo también... Asientos de cuero deportivos. Asientos de cuero deportivos que vienen con el logo de Fortin, que Fortin es la marca de lujo de Don Fenn y el Friday es uno de los modelos que es parte de Fortin. Entonces sí, viene realmente muy bien equipado, en seguridad también tiene bolsas de aire frontal, laterales y de cortina y otra vez recalcar el tema del espacio, que no se encuentra ningún carro eléctrico en Costa Rica de este tamaño, que es un SUV realmente familiar y que está hecho para todos los terrenos, tiene 340 newton metro de torque, 150 kilowatts de potencia de salida y realmente es un carro demasiado bueno casi que para ser verdad, diría yo, por todo lo que ofrece. Entonces, ahora pasemos a conocer un poco más a profundidad el Nano Ox. Es un vehículo que también tiene review, tiene prueba en carretera, que yo creo que es de las pruebas en carretera más locas que yo he hecho con un vehículo de este tipo, que lo subimos a las faldas del volcán Barba. Así es, realmente tiene muy buena altura y eso obviamente es algo que sabemos que al público en Costa Rica le gusta bastante, no solamente la altura desde el piso, digamos, hacia la carrocería, sino que también en la altura del carro como tal, es más alto que varios vehículos que son compactos. Entonces, es un carro que realmente ha tenido muy buenos resultados, la gente que lo tiene está contenta y que es nuestro caballito de batalla, el modelo más vendido de Don Fenn en Costa Rica. Y bueno, Dani, realmente la adquisición de todo este complejo nuevo que tienen ustedes para tanto Grand Motor como para Cody Car, es un esfuerzo muy grande que están haciendo ustedes como grupo corporativo. ¿Qué puede la gente esperar de todo lo que tienen ustedes para 2024 y más adelante? Bueno, sí es, como dice Ale, una inversión muy importante para nosotros en Grupo Coricar. Estamos estrenando nuevas oficinas corporativas y también donde tendremos próximamente nuestro centro principal de post-venta y showroom también de Chery en Costa Rica, aparte del de Don Fenn, el showroom de La Uruca. Es una propiedad que mide más de 14 mil metros cuadrados en construcción y que significa una inversión importante para nosotros. Es una inversión total de más de 10 millones de dólares y donde estamos muy contentos, muy satisfechos y emocionados porque tiene oficinas de primer nivel. Nuestros colaboradores, ayer que, hoy estamos 2 de marzo, ayer que aperturamos las nuevas oficinas, estaban todos muy emocionados y realmente es un espacio que no nos podíamos imaginar y que tiene todo lo que la gente de Grupo Coricar se merece, así como nuestros clientes. Y es que es interesante, no solamente por el tipo de edificio que están haciendo, sino el tipo de sucursales. Como le estás diciendo, son sucursales que dan gusto venir a visitarla. Vemos la visitación, que realmente está subiendo montones. Cuando llego a grabar estos videos y veo las salas de exhibición llenas de gente buscando los vehículos. Y algo también muy interesante es que muy pronto esa sucursal no va a estar sola, sino que va a haber más del grupo corporativo aquí mismo en estas oficinas. Así es. Bueno, próximamente estará aquí el showroom también de Cherry. El showroom principal va a ser un showroom muy importante para nosotros, con más de 40 metros de frente, una altura que de verdad es impresionante. Estamos emocionados de eso y de todo lo que pronto vendrá. Como hablábamos antes, Alex, para nosotros una inversión muy importante conlleva un esfuerzo de todas las líneas del grupo. Nosotros en Grupo Coricar no solo nos dedicamos a la parte automotriz, sino que también estamos en la parte inmobiliaria, en la parte financiera, en la parte crediticia, de una manera, tal vez son detalles que no habíamos hablado antes, Alex, pero estamos muy involucrados en esos mercados, no solo en Costa Rica, sino que también en Estados Unidos, sobre todo en la parte inmobiliaria y en algunos otros países de América. Y esto es el fruto realmente del poder adquirir esto y tal vez que no sea un tema de un alquiler, sino que sea ya propiamente nuestro, conlleva un esfuerzo muy importante y del que estamos muy orgullosos de haber podido formalizar y lograr. Dani, yo sé que después de que se hizo el split de las organizaciones, mucha gente empezó a decir, mira, ¿y ahora qué va a pasar con el servicio post-venta? Yo sé que se le toca justamente esa parte, ver cómo se hace la adquisición de repuestos, cuántos hay que traer y todo lo que tiene que ver con las marcas. Entonces, ¿ahora cómo está el grupo corporativo en todo ese segmento? Bueno, lo estamos reforzando mucho, le trajimos personas con muchísima experiencia en estas áreas, tanto en Costa Rica como en diferentes países de Centroamérica. Hoy en día están con nosotros, entonces es algo a lo que le estamos dando mucho énfasis. En los últimos meses puedo decir con mucho orgullo que las órdenes de repuestos han subido exponencialmente con un inventario que va a sobrepasar en poco tiempo los 3 millones de dólares en repuestos en stock. Entonces, es algo a lo que le damos mucho énfasis porque sabemos que la mejor experiencia para el cliente empieza no cuando se lleva su carro, que obviamente es un momento muy emocionante, muy importante, pero empieza cuando tiene su primer visita al taller, su primer mantenimiento, donde tenemos que poder responder después de toda la confianza que el cliente nos dio, tenemos que poder responder con lo que se necesita y con el mejor servicio. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso, muy contentos también que en estas nuevas oficinas corporativas vamos a poder también tener el centro más importante de postventa para el grupo en Costa Rica. Es un edificio de varios pisos que realmente nos va a permitir ampliar la capacidad de vehículos que podemos recibir por día, nos va a ampliar la capacidad de stock de repuestos que podemos tener. Entonces, es algo a lo que sí me gustaría hacer énfasis y muy bueno que se haya mencionado, Ale, porque estamos reforzando esa línea de una manera muy importante para que los clientes de nuestras tres marcas, tanto Cherry como Don Feng como Jack, tengan el respaldo necesario y el respaldo que cada uno de nuestros clientes se merece. Perfecto, Dani. De verdad, muchísimas gracias por invitarme, como siempre, a las oficinas de ustedes. Tenemos una relación de hace muchos años y de verdad me enorgullece mucho que les esté yendo también con todas las marcas, desde que se creó GranMotor, ahora con la parte de Coricar. Entonces, los mejores deseos y que vengan cosas muchísimo mejores. Muchísimas gracias, Ale. Sin más, no olviden suscribirse a todas las redes sociales de AleMonterotec en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Visitar el canal de WhatsApp, así como visitar AleMonterotec.com. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima.